El siguiente expositor que va a hablar sobre la pesca de rastre y sus implicancias, ingeniero pesquero de la Universidad Católica del Paraíso, actualmente es gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, Donatezka, Don Jector Basiganú. Muchas gracias. Hola, ¿con esto se pasa o no? Solo enlace, solo enlace, ya. ¿Usted no dice cuándo corremos o usted lo corre? No, yo lo corro. Y lo corro con esta, ¿no? Sí. Está cargando recién. Ya. Mientras carga, esperando que no me pase lo mismo que a Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a hacer esta charla, sobre todo aquí a la universidad. Yo elegí un tema, supongo, bastante provocador, porque me hablaron de que tenía que ser el, ¿cómo se llama? La pesca y el impacto. Yo soy el gerente de la pesca industrial y nosotros permanentemente estamos siendo objeto de crítica. Y dentro de las críticas hay un arte pesca que se llama Red de Arrastre, que no importa lo que yo les diga, yo siempre digo, ni mi mamá me cree, ¿no? Que no cause impacto, ¿no? Pero ese es mi desafío, tratar de mostrarles que los impactos, aquí en Chile por lo menos, son bastante acotados por las condiciones de nuestra costa, qué sé yo. Así que, se acepta todo tipo de críticas, comentarios, yo lamentablemente me voy a tener que retirar después de la charla, así que, si tienen consulta y cosas, vamos haciéndola, o me quedo un rato después de la charla, no me voy a poder quedar al, hola, vale, no me voy a poder quedar al final, ya, así que... No te lo agarran, traigo mi computador, espera. Gracias. 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 ¿시는ercurado? ¿le hace el director o lo mencionan al padro? No, no, no le hace. Pero tengo más pendred. Es que necesitamos el software y permite... ¿este lo agarras? ¿se agarra ahí? ¿se agarraコ y lo co 11 ahí? ¿se agarra lo copiamos acá? Ya No Uh, el problema técnico Déjame, tengo otro más Tengo otro problema Si te agarra, lo copiamos Oye, mientras tanto Un par de comentarios De las charlas anteriores Solo comentarios Respecto a las algas Alguien hizo una pregunta por ahí La buena noticia es que en Chile En el tema de las algas Tenemos industrias que le generan valor Ya En el agar agar Tenemos la segunda industria más grande del mundo En carragenina y alginato Tenemos la tercera Disputan el tercer y cuarto lugar mundial Por lo tanto Alguien preguntó por ahí Y Alejandro dijo que En general Chile Sí, lo que hace Exporta las materias primas Y después compra los productos finales Por lo menos las algas Generamos valor acá Y creo que era bueno aclararlo Y lo otro Bueno, aparte que encontré excelente La charla de Alejandro Pero Sí, un comentario aclaratorio Cuando él planteó que Se ocupan 6 kilos de alimento Para generar un kilo de salmón Son las cifras Antiguas ¿Ya? Hoy día por distintas Cosas Especialmente Generación de eficiencia Y los costos que tiene Lo que es Esa relación Está más o menos Entre 1,2 1,3 Kilo de pescado Para generar un kilo de salmón Sí se ocupan los mismos 6 kilos de alimento Pero se usa mucho más Proteína vegetal ¿Sí? ¿Te agarró? ¿Se le dio otro alimento? ¿Entonces? ¿Soya? ¿Qué es? Sí ¿Soya? Le meten harina de pluma Hay un montón de cosas ¿Tampoco le dan como otra sabidía? ¿Sabes muy bien? O sea, no hay otra sabidía Con la demostración de salmón ¿En qué sentido? ¿De que se pueda demostrar eso? ¿De dónde venga? Pero es por una cosa de costo Porque la línea de pescado Se fue a las nubes En cuanto a precio Por lo tanto no les da Entonces fueron disminuyendo Disminuyendo ¿Por la falta de los recursos? ¿La celueta? ¿Cierto? ¿El alante era De un número 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 No deja de ser cierto Sino que fue La atracción Para el nuevo mercado Claro Es que partió Partió como dices tú Partió como dices tú Y por distintos motivos De eficiencia En general Fue derivando En el caso del aceite Es dramático Porque en el aceite No hay aceite de pescado O sea, no alcanza Para todos los usos Que hay que darle Y hemos ido evolucionando Y hoy día El aceite de pescado Lo estamos tomando En cápsula Porque hemos dado cuenta Que tiene el EPIC Al DHA Que nos hace bien Para la salud Entonces Mejor no hubiera dicho Nada Ahora me van a criticar Nosotros como los chilenos Tenemos una gran producción De gran generación De productos marinos De buena calidad Pero estamos viendo En los supermercados Que son de mala calidad Como el Pancaso Ah, sí Aquí no hay Hay un problema serio Porque es el tema La gente En el tema De unos valores Que se debe Que hay Y la situación De la situación Sí No parece Pero eso es otro Eso da para otra charla Pero lo podemos hablar Ya Esta es una flechita Sí, pero Ahora funciona Fantástico Oye, bueno Ese Voy a tratar de abordar Esos cuatro puntos En la media hora Voy a pasar rápido El contexto mundial Es solo una caracterización Pero voy a dejar El tiempo Para ver Los otros tres Temas Especialmente Los números Dos y tres Lo primero Es eso Que es una red de rastre Una red Que tiene Esta forma Y aquí van Unos cables Unidos al barco Como se ve En la figura arriba Entonces el barco Se va moviendo Y la red Se va moviendo En el sentido Del barco Y por lo tanto Va agarrando Los peces Que están En cardúmenes En la zona Digamos Por donde pasa La red Muchos peces Se arrancan Porque son más rápidos Porque salen Para arriba O para abajo Pero en general Hay un comportamiento De cansancio Por el cual Distinto 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 a las que Tocan En el fondo Que espero Abordarlos todos Y si no En las preguntas Ustedes me pueden Consultar Lo que quieran Lo primero Es la realidad Mundial En general El mundo Genera a través De la pesca Se ha mantenido Entre 90 y 100 Millones de toneladas De alimentos 13 millones De esos Se generan A través de Pesquerías de rastre En general Las pesquerías de rastre Generan peces blancos O peces finos Y las pesquerías Estas pelágicas Son peces chicos Como la anchoveta La sardina O el jurel Que son De muchos mayores volúmenes Y bueno Aquí se aprecia La diferencia Y de las peces De las especies De pesca Blanca El 72% Es capturado Con redes de rastre Y el otro 28% Con otro tipo De Artes de pesca Acá están Las especies Principales Solamente Destacar Que esta especie Chilena O una de las especies Chilena Todo el resto Son especies Distintas Y el resto De las especies Nuestras Aparece por allá Como vamos a ver Después Chile es un actor Poco significativo En este Ámbito Y aquí está Cuál es la La pesca rastre En el mundo Tampoco Me quiero detener Pero Hay 7200 Barcos Que ejecutan Esta pesca En el mundo Y Chile Este es un estudio Del 2005 Eso se me olvidó Decirle Que disculpen Que no actualicé Las láminas Pero era Mucha pega Y algunas cosas Sencillamente No están actualizadas Y por lo tanto Me permití La licencia De Esto en general No ha cambiado mucho Salvo en Chile Hoy día Nosotros Aquí habían 60 naves Hoy día No tenemos Más de 40 naves Que es menos Del 1% De la flota Mundial Esto mismo Es expresado En gráfico Y Esto Es re importante Hacerlo Porque ningún país Ha prohibido Salvo Venezuela Pero Venezuela Lo prohibió Según lo que nosotros Sabemos En una Condición Bastante poco Informada Digamos Fue un día El presidente De una caleta Le dijeron Compañero Hay que eliminar El arrastre Y él al otro día Lo eliminó Pues eso puede pasar Ahí Y pasó Digamos Fue de esa forma Y en Ecuador Se produjo Un reemplazo Que es bastante lógico Ecuador es el principal Productor de camarones De cultivo del mundo Y ellos hacían Pesca de arrastre De camarones Entonces era bastante Absurdo Y decidieron Proteger Los cultivos Se prohibió El arrastre Camarón Pero a cambio Esa flota Se dedicó A hacer Pesca de arrastre De merluza Por lo tanto En el fondo No es una eliminación Propiamente tal Y ningún otro país Del mundo Lo ha prohibido Porque Perdón Esto yo creo Que es importante Destacarlo Si uno ve Los países Donde se hace esto En el hemisferio norte Está el 80% De los países Que hacen pesca De arrastre En el hemisferio sur El 20% Y en general Los problemas Que uno visualiza Y que son reales Se producen En el hemisferio norte Y las campañas Han sido Para el hemisferio norte Pero terminan Afectando a nosotros Que no tenemos La misma condición De ellos Y en el mundo Que se hizo Entonces Si no se ha prohibido El arrastre El mundo Se ha encargado Si de los impactos Ha tratado De hacerse cargo Pero Se ha tratado En Naciones Unidas En FAO Pero no No se ha prohibido Sino que se ha regulado Y se ha tratado De controlar Su explotación Principalmente Y como vamos a ver después Esto parte Con En el hemisferio norte Y Bueno En Australia Y en Los países Centroamericanos Se Operaba Sobre Arrecife de coral Y eso Es una brutalidad Y así Parte la campaña Contra las redes Desarrastre Y se hace una imagen Que hasta el día de hoy Persiste Es muy difícil De sacarse esa imagen Porque efectivamente Operar Arrecife de coral Genere un impacto Tremendo Y lo que es Más terrible Es que es irreversible Porque una arrecife de coral Demora dos mil años En construirse Por lo tanto Si se destruye Ya no saca nada Uno con prohibir la operación Porque no Es posible Que nunca más Se recupere O haya que esperar Dos mil años Para que se recupere Bueno Pero las organizaciones Regionales de pesca Que son como Ministerios de pesca Que el mundo Ha ido creando En las aguas internacionales También han ido Abordando este tema Y se ha ido regulando La pesca de arrastre En esas zonas Ahora Vamos a Chile ¿Por qué se quiere Prohibir en Chile? Yo diría que estos son Los cuatro supuestos Que en general Se invocan Que arrasa Con el fondo marino Que captura Una gran cantidad De especies No deseadas Que es una técnica Que ha sobreexplotado La melusa común Otras especies También digamos Pero la melusa común Es como la más emblemática Porque se pesca En la zona central Porque es la pescada Que todo el mundo comía Etcétera Y porque sufrió Un colapso Y por lo tanto Se le echa la culpa A esta red Y porque destruye Los arrecifes corales Y daña Los ecosistemas marinos ¿Ya? Arrasa Con el fondo marino Lo que yo les decía Y me faltó Colocarlo ahí Si son arrecifes corales Por supuesto Pero Como estamos bajando El análisis Al caso chileno Que es lo que yo les vengo A hablar El impacto Acá De la pesca en Chile El estudio que se hizo Acá en Chile A través de las cartas pesqueras Que hizo el IFOP Filmaciones submarinas Y otro estudio Que hizo la Universidad Católica Al Paraíso Determinó Que Donde se hace la pesca En Chile El 97,5% De los fondos Es arena y fango Y el otro 2,5% Son rocas Por lo tanto En Chile No hay arrecifes de corales En ninguna de las áreas Donde opera la flota pesquera Y por lo tanto El impacto En Chile Sobre arrecifes de corales Es cero ¿Ya? Por lo tanto Hacer una prohibición De pescar Con este arte Porque Impacto a los arrecifes de corales No debería ser ¿Ya? Salvo que haya otra razón Y vamos a tratar de verlas todas Si es que Me alcanza el tiempo Y no me pongo latero En Chile Perdón En Chile no se usan aparejos como este Que podría ser otra opción Este aparejo Se usa en ciertos países Para capturar opciones ¿Ya? Que ese es un verdadero Rastrillo Es como un arado Que va arrastrando Y va removiendo la arena Y por lo tanto Los ostiones que están enterrados Los van levantando Y van quedando en esta bolsa Que se llama draga ¿Ya? En Europa en general se usa En otros países Pero en Chile Eso está prohibido Y no se usa ¿Ya? Eso lo coloco Porque alguien podría decir Bueno, pero La arena y fango igual Se impacta ¿Ya? Si uno usa este sistema De todas maneras Pero en Chile No se usa Perdón A lo mejor habría que ser Ahí Y dejo lanzada la pregunta Para los investigadores ¿Cuánto impacta La operación La arena y fango? ¿Ya? Eso la verdad que Por lo menos que yo conozca No hay estudio ¿Ya? Y tenemos los dos extremos De personas que dicen Que esto le impacta Positivamente Porque sería como Los araos en el campo ¿Cierto? Que pasa Ahí si pasa un fierro Y remueve la arena Para oxigenarla ¿Ya? Cosa que sería necesario Algunos capitanes dicen Que cuando pasa la arena Aquí en zonas profundas Un poco sin oxígeno La oxigena Y salen ciertos bichos Y eso hace que se genere Alimento Y sería un impacto positivo Yo no tengo idea ¿Ya? Y está el otro extremo Que dice que eso es nefasto Porque se matan Esas lombrices Se matan Esa fauna Que está enterrada ahí Cosa que tampoco Por lo menos que yo conozca Hay estudios Que determinen Ni lo uno Ni lo otro Y yo creo que a lo mejor Ahí vale la pena Hacer algún estudio ¿Ya? Pero por el momento Es importante establecer Que arrecife corales No hay Y el impacto Que se podría producir Aparentemente Sería muy bajo En la arena y fango Y lo otro importante También Para tomar una dimensión Es ver Qué cantidad Del fondo marino Estamos impactando ¿Ya? Y nosotros A partir de las cartas Hicimos para distintas pesquerías ¿Ya? Y llegamos a establecer Que en la pesca De camarones y langostinos Se opera Sobre el 1% De la zona económica Exclusiva ¿Ya? En la melusa común El 0,9 Y en la melusa En la zona austral Que es toda una operación Que es fuera De las aguas interiores ¿Ya? Perdón Sí, fuera de las aguas interiores En aguas interiores Sí se han encontrado corales ¿Ya? Pero la flota industrial No opera ahí Sería un 3% En promedio Las pescas de arrastro En distintas pesquerías A lo largo de todo el país Estarían impactando Un 3% De la zona económica Exclusiva Que yo creo que Es otro elemento Que uno Tiene que tener En consideración Cuando se hacen Los análisis Y que luego voy a mostrar Una lámina más adelante En la operación Sobre montes submarinos Que hubo Que hoy día no existe Pero que hubo La segunda Pregunta ¿Capturan a las grandes Una gran cantidad De especies no deseadas? ¿Ya? De nuevo Nos estamos importando Un problema De las zonas tropicales ¿Ya? Yo me acuerdo Siempre el profesor Patricio Arana Que nos decía Que cuando venían Los gringos acá Y veían nuestras operaciones Decía Bueno ¿Y qué se preocupan ustedes? En Centroamérica En general Cuando van a pescar Crustáceos De 100 kilos Entre 80 y 90 Son otras especies O sea Para sacar 10 y 20 kilos De camarones Sacaban 80 kilos De otras especies Y muchas de esas No se utilizan Y por lo tanto Se botan O se descartan Pero en Chile Los porcentajes De la especie objetiva Ya Están entre el 90 Y el 98% Es al revés Y por lo tanto Es lo que le decían Los gringos al profesor Le decían ¿Visteis que se preocupan? Nosotros sacáramos 40% de camarones Estaríamos felices Ustedes sacan 90% Y están preocupados De reducirlo Al 5% Pero esos son Los datos De acuerdo A los informes Técnicos De las distintas Pesquerías Eso es importante Yo aquí no coloqué La fuente Trato de colocar La fuente Porque Todo lo tomamos De estudios oficiales Que están Debidamente publicados Porque de otra forma Nadie nos creería Y si colocar esto La pesca incidental Es inherente A la pesca O sea Pretender Que cuando uno va a pescar Sea cualquier De estas especies U otra Incluso yo soy pescador Deportivo Y voy a pescar Lenguado Y muchas veces Saco otras cosas Aunque uno Le está tirando A una especie Con una carnada Específica O está pelando En una zona específica Uno A veces saca otra cosa Lo importante Es que Si uno está sobre El 90% Es una pesca Bastante Orientada A la especie Objetiva Y bastante selectiva Y lo otro importante Determinar Que además de eso Perdón ¿Cómo se logra Lo anterior? Se logra Porque los capitanes Saben dónde operar Y ustedes operan En ciertas Zonas de la costa A ciertas profundidades Con un cierto Harto de pesca Y ahí uno va logrando El objetivo De Capturar En este tipo De porcentaje La especie Objetiva Que uno desea Pero además Hay otras regulaciones En las que se pone Porque no está Todo al dedrío Las más importantes Son que Estas redes Tienen una serie De limitaciones O regulaciones Que buscan Proteger Especies Pequeñas U Otras especies Que entran a la red Eso se ha ido También trabajando Y disminuyendo Y también Es importante Que no les permiten Operar En las primeras Cinco millas De la costa Las primeras Cinco millas Son prácticamente Diez kilómetros Por lo tanto Todo lo que Hablaba Alejandro Que me parece Muy bien Digamos Que hay que proteger Las zonas costeras Que son zonas Que tienen Una serie De procesos Reproductivos Antígrados Es la palabra Biológicos Frágiles Que hay que protegerlos Bueno Esta flota Por lo menos Opera a diez kilómetros De distancia En la cuarta región Hay zonas De perforación Efectivamente En que si pueden operar Dentro de las cinco millas No me recuerdo Si Creo que operarían En las millas tres Cuatro y cinco En algunos sectores ¿Por qué Por qué hacen eso? Porque ahí pescan camarones Y la plataforma Es muy Cae muy profundo A una estrecha A distancia De la costa Entonces Si no hicieran eso Desaparecería La pesca de camarones O sea A cinco millas De diez kilómetros Ya Cayó la plataforma Y se Y no existen Los camarones Pero Es la única Excepción La cuarta región La tercera Ya no se permite Disculpa Una cosa ¿Ese porcentaje De pesca incidental ¿Se declara De alguna forma? ¿Se lleva a puerto Cuando se recoge O se descarta inmediatamente Al momento de recoger La raíz? Las dos cosas Debería llevarse a puerto Ya En general Mayoritariamente Se lleva a puerto Ya Nosotros Siempre sostuvimos Que nosotros No hacíamos descarte Ya Pero Como todas las cosas Uno piensa Y otra cosa Es lo que pasa En el mar Ya Menos mal Que se ha ido avanzando Y hoy día Tenemos programas Que se llaman Programas de descarte En los cuales Subieron observadores A bordo Del IFOP Ya Están Tomando esa información Ya Esos programas Llevan dos o tres años Y esos programas Obligan A ahí En ese caso Sí A registrar Todo lo que sube Al barco Ya Y una vez que está Registrado Se permite Descartar Lo que tú No vas a usar Hay especies Digamos Porque vienen chicas Porque vienen dañadas Porque no tienen Un uso comercial Y eso Se genera un descarte Están saliendo Los primeros informes Y la verdad es que Yo no sé si Durante la investigación Se arregló Pero las cifras Nos tienen Relativamente tranquilos Sí Eso se mide solamente De que entre en vigencia La ley de pesca incidental Y descarte Que es el programa Que mencioné Antes de eso No había una medición De cuánto se descartaba Y de cuánto era La pesca incidental Salvo Algunas acciones Voluntarias De algunas empresas Creo que en el sur austral Con el palangre Que implementaron Algunas medidas En el caso De la pesca incidental De aves Ahora Las empresas Que están sometidas Dentro del programa De descarte Ellos tienen La libertad De capturar Y descartar Efectivamente Siempre y cuando antes Se lleve un registro Y los programas Tienen una duración Entre dos a tres años Para luego avanzar Hacia un plan de mitigación Lo que se genera Acciones para Así es Y eso nos ha permitido Ha sido bastante bueno Primero para desmitificar Entre nosotros mismos La verdad que yo creo Que ahí nosotros Queríamos que fuera poco Sentíamos que era poco Dentro de los programas Observación Aparecieron cosas Que nosotros Ni nosotros sabíamos Por ejemplo El impacto En aves Cuando nos dijeron La primera vez Que las redes de arrastre Generaban impacto Sobre aves marinas Primero nos reímos Digamos Porque pensábamos Que las aves Tenían que ser ciegas Andar desorientadas ¿Cómo iba a impactar Un ave Una red que va Debajo del agua? Pero después Nos pusimos a conversar Con una ONG Que se dedica a esto Y ellos nos hicieron ver Que se produce El impacto Cuando la red Va saliendo del agua Y viene con los Viene con los pescados Y las aves Van siguiendo los barcos Las aves Aprenden Y van siguiendo los barcos Y cuando veían La red saliendo del agua Se tiraban a la red Y muchos Chocaban con los cables O que eran enganchados Y hoy día Tenemos ahí Una situación Que es fácil Gracias a Dios Es fácil de remediar Porque se ponen Unas líneas De espantapájaros Y el impacto Pasa a ser Cero prácticamente Pero eso Está apareciendo Gracias efectivamente A los programas De descarte Que están midiendo No solo la cantidad De otras especies Que sacábamos Sino que también Esto se le llama Capturas incidentales Que es el impacto Sobre aves Y sobre mamíferos Gracias por la participación Pero profesor Hace tiempo Nos permitiría Después de esta presentación Cinco minutos De preguntas Para no votar Lo siento Gracias Ya Sigamos Vamos bien en el tiempo Creo yo Captura Una gran cantidad De especies No deseadas No deseadas Pueden ser Porque sean especies Que uno no está buscando Ya les comentaba yo Que en Chile Las especies Se agregan De una cierta forma Y por la expertise De los capitanes Y las zonas de operación Se logran Porcentajes importantes De la especie deseada Pero también Pueden ser no deseadas Por los tamaños Y para eso Se han desarrollado Ciertas tecnologías En el último tiempo Nosotros llamamos Mallas cuadradas Porque efectivamente Es la forma de la malla Que permite que no se Las mallas en general Son romboidales Y cuando la red Empieza a trabajar Como hace mucha fuerza Se estiran y se cierran Ya Entonces Se pusieron las mallas cuadradas Y con el estiramiento Las mallas Las fuerzas continúan Por los hilos Y las mallas Se mantienen cuadradas Ya Y por ahí Los pescados chicos Pueden salir De eso Hay una publicación Que está ahí Que la pueden buscar Si quieren Pero básicamente El principio es ese Se ponen estas mallas cuadradas Y en algunos casos Se están poniendo rejillas acá Entonces En las rejillas Dejan pasar Los camarones Por ejemplo Pero no las meluzas ¿Verdad? La pesca de camarones Tenía una Era una de las que tenía Un alto impacto En meluzas El orden De un 10 A un 15% Tampoco pensemos Que es como En Centroamérica Que es un 80 Pero un 15% Era bastante fuerte Sobre todo En meluzas Que es una especie Que está Sobre explotada Y se le están poniendo Estas rejillas Que permiten Que las meluzas No puedan pasar Hacia el fondo Y por lo tanto Se dan hacia arriba Y por las mallas cuadradas Pueden salir Los camarones En cambio Siguen hacia el fondo Y son capturados Es una técnica Que ha sobreexplotado La meluzas común Esto yo sé Que es más Puede ser más debatible Pero Nosotros pensamos Que En general La sobreexplotación No depende Del arte pesca Más bien depende De la cantidad De esfuerzo pesquero En general Uno tiene Debajo del agua Una cantidad De peces Que nosotros decimos La biomasa Y para que eso Sea sustentable El tiempo Los científicos Calculan Cuanto de eso Se puede sacar Cada año Y eso Uno debería Llegar y decirlo Bueno Eso se puede sacar Con 100 barcos Bueno Si hay 200 barcos Si hay 500 barcos Evidentemente Se va a producir Un proceso De sobreexplotación Más allá De cómo lo pesquen Y estoy suponiendo Que nadie va a pescar Con dinamita Que está prohibido Pero con los arte pescas Tradicionales Redes O espineles Incluso Buceo El arte No tiene incidencia Sino que la cantidad De pescadores O la cantidad De barcos Que se mete Y de hecho Si ustedes ven En Chile Las pesquerías Están sobreexplotadas Con todos los artes De pesca Prácticamente Porque Las algas También Como decía Alejandro Efectivamente Yo puse ahí Un ejemplo De distintos Buceo Trampas Espineles Redes de arrastre Podría poner línea de mano Redes de cerco En fin Por lo tanto No tiene que ver Tanto con el arte Como con El exceso De esfuerzo De pesca O la falta De investigación O la falta De fiscalización Y esto Nosotros también Lo mostramos Porque creemos Que es bastante Decidor La melusa Común Se pesca Desde el año 1940 Y aquí Y aquí es donde Uno de los que Me faltó Agrandar Pero La pesquería Se ha mantenido Estable En los últimos Años A un nivel Muy bajo Si ustedes ven Aquí las capturas Eran de 100 mil toneladas Hoy día estamos sacando 23 mil toneladas Pero llegamos Los últimos años Estables Pero que es lo que Nosotros decimos Es una pesquería Que se ha mantenido Estable De los últimos 60 años Salvo dos crisis Esta crisis De los años 70 Que Se dice Que a lo mejor Ni siquiera fue una crisis Sino que En ese tiempo La melusa Se ocupaba Para hacer harina y pescado Lo que era un crimen Este Una melusa Pesca blanca Una carne Fina Y ese año Se prohibió Por lo tanto No se sabe Si Si la prohibición De ocupar la melusa En eso Generó esto O fue un colapso De la pesquería Por sobre esfuerzo Eso yo no lo sé Pero después Tenemos En general Una pesquería Que tiene una crisis Que es acá Y es una crisis Que yo no quiero Quedarme en eso Pero Se discute mucho Que podría haber sido Provocado principalmente Por la irrupción De la jiria La flota industrial Y artesanal Conjuntamente Las dos Sacaban 100.000 toneladas Y la jiria Cuando entró En esos años Consumían 230.000 A 400.000 toneladas Extra De melusa Por lo tanto Que tuvo un impacto Lo tuvo Y yo creo Que no vale la pena Quedarse en discutir Si es culpa De la industria O si es culpa De los artesanales O si es culpa De la jiria Al final Siempre las crisis Se producen Por un conjunto De factores Y yo creo Que estábamos Pescando Excesivamente La melusa Estaba en una situación De equilibrio Precario Y entra la jiria Y generó Un colapso Pero Si la pesca Arrastre Pero si la red Arrastre Fuera la culpable Nosotros no veríamos esto Deberíamos haber visto esto Colapso Y nunca más Por lo tanto Hay otros factores Que inciden No la red Destruye los arrecifes corales Y daña los ecosistemas marinos Bueno Lo que yo les decía Aquí está el estudio De la Católica del Paraíso Hecho trae el Fondo de Investigación Pesquera Donde dice que En las zonas donde se pesca No hay No hay arrecifes de corales Ya Y según la FAO En el área Donde está Chile La presencia de arrecifes Es inferior al 0,1% Del total mundial Por una causa Digamos Ambiental Las condiciones No son las más favorables Vamos a tratar de ver Bueno Estos son los montes submarinos En el mundo Ya Ustedes pueden ver Que en general Aquí hay grandes agregaciones De montes submarinos Y en Chile Hay bastantes menos Ya En el mundo Aquí se ven 4.000 montes submarinos En Chile tenemos 118 montes Podrían ser un poco más Un poco menos Y que algún estudio Determina que hay Nuevos montes Y la pesca Se desarrolló En cuatro montes Ya Pero solo hasta el año Hasta el año 2011 Actualmente No hay pesca En montes submarinos Por lo tanto Estos son los tres Ecosidad marinos vulnerables Definidos por Naciones Unidas Y FAO Arrecife Coral En montes submarinos Y hidrotermales Y Chile hoy día No realiza pesca De arrastre En ninguno de ellos Va a ir lo mismo Pero esto quería llegar Cuando se operó Sobre montes submarinos Esta es una figura De un monte submarino Ubicado en Juan Fernández Hecho Medido En sus líneas De profundidad Yo creo que esto también Hay que considerarlo Cuando uno hace los análisis En esa época Hasta el 2011 Se hizo pesca Pero Se hizo pesca En estos sectores Ustedes ven aquí Hay ciertos lances De pesca Que después son abandonados Los barcos van Hacen lances No les va bien Se concentran En estas tres zonas Que es donde Seguramente Están los caladeros O las zonas de pesca Y eso significa Que Del área Eran cuatro montes submarinos Los Juan Fernández Uno, dos, tres, cuatro Y del área total Se ocupaba el 4% El 4,4% Del área total De los montes Que se fue a capturar Yo creo que eso También tiene que entrar Dentro de los análisis Cuando uno quiere proteger Un área Y medir el impacto Que causa En este caso Llegamos a hacer esto Pero no se llegó A medir el impacto Que causaba En el monte Porque se cerraron La operación En el monte submarino Y por lo tanto Se abandonó La investigación Hoy día No se hace Esta operación Bueno Un poco Repetir lo mismo Ahí están las cifras Y Con esto termino Para dejarlos Pensando Digamos Porque Esto lo saqué De una Lo copié De una exposición De Ray Gilbon Que Una vez que lo vi Le pedí autorización Para usarlo Así que no cometo Ningún pecado Pero es interesante Porque él plantea Que para reemplazar La producción De la pesca Aquí dice La pesca La pesca es vital Para la humanidad Que muy bien Lo decía Alguno de los Exposiciones Anteriores Hay 100 millones De toneladas En pesca Y otras 60 millones De toneladas De alimento Para la humanidad Entre pesca Y acuicultura Si los eliminamos Por cualquier motivo ¿Cómo los reemplazamos? Entonces él coloca Para reemplazar La producción Si vamos a reemplazarlo Por animales De pastoreo Necesitaríamos 22 veces Una superficie 22 De los bosques De todo el mundo ¿Estamos dispuestos A echar abajo Todos los bosques Del mundo Para dejarlo Animales de pastoreo? Yo creo que La respuesta La tiene cada uno Falta poco Se está produciendo De forma natural Y él plantea Que la pesca Tiene menos costo Para la biodiversidad Que la agricultura orgánica Y plantea Este cuadro Que yo lo copio Y lo replico Solamente No sé Si tiene Si es Si tiene 100% La razón Pero por lo menos Para dejarlo pensando Uno No es tan fácil Eliminar una cosa Y reemplazarla Por otra Él plantea Que Que ocupa La agricultura orgánica Y bueno Vacuno Pollo Cerdo Lácteo En cuanto a agua Fertilizante Pesticida Antibiótico Y en esa comparación Las capturas pesqueras Salen bastante bien paradas Por lo tanto Cuando uno dice No hay que eliminar Las capturas pesqueras Para reemplazarlas Por cualquiera De estas cosas Cuidado Si ustedes están Preocupados En medio ambiente Habría que hacer Bien el análisis Antes de proponer Ese reemplazo Es un análisis Que me imagino Que alguien Deberá profundizar más Pero por lo menos Yo llego hasta ahí Y lo planteo ¿No incluye Las líneas de proceso De productos De la verdad? Yo imagino Que solo extracción Porque si no El uso de agua Pero compara Extracción Con producción No incluye Planta de proceso En ninguna Y la última Lo que a mí Me llama la atención Digamos Porque esta gente Son considerados Buenos ciudadanos Trabajando Cuando pasan Un arabo Que va Removiendo el fondo La tierra Y las redes de arrastre Son llamados Saqueadores Del océano Cuando Nunca han hecho Lo que hace el anterior Sino que tocan el fondo Y ese Y ese Tocar el fondo Remueve efectivamente La arena El fango Que se yo Ahora Reitero Es posible Que esta imagen O De saqueadores Del océano Es porque operaron Sobre el recife corale Pero eso Es el hemisferio norte Y eso hoy día Está prohibido Yo prefiero pensar Que son Los mismos buenos ciudadanos Que generan alimentos sanos Son únicos Y eso yo creo Que hay que considerar En el análisis La única fuente De omega 3 Está en los pescados Que provienen De las capturas Y en la agricultura Es porque consumen Harina y aceite de pescado Porque si no No tendrían omega 3 Que es el problema Que tienen los pangasios Que alguien mencionó Los pangasios Yo como pangasios Yo como pangasio No tengo problema Con los pangasios Pero si tienen que tener claro Que no tienen omega 3 O sea Si ustedes quieren Consumir omega 3 El pangasio no lo tiene O tiene una cantidad Ínfima marginal Y eso sería Muchas gracias Esa es la presentación De Don Néstor Y aquí Pregunta Del tema Del descarte Y de la captura Inciental Porque Si bien Se están haciendo Los programas De monitoreo Para disminuir El descarte Y la captura Inciental En los pesquerías De arrastre Los informes De Generados O sea La información Generada por Info Que puede entregar Sus pescas A través de los informes Habla de No sé 2016 Que en Marusa De Ola En la zona Surofrense Estaba descartando Tocas un tercio De la De la captura Total Obtenida En esa zona Y con respecto A la captura Inciental De aves De mamíferos Hay números Que a mi me parecen Alarmantes En esos informes Porque al final Estamos hablando De Se hablaban En el 2016 Alrededor de 6.000 Aves capturadas Incidentalmente En la zona Surostral Solo para pesca De merluza De cola Alrededor de Ya iban 3.000 y tanto En el primer semestre Del 2017 Y se hablaban De tasas de montalidad De hasta Por ejemplo De especies Que están Con estado De conservación Importantes Como la albatro Ceja negra Por ejemplo De hasta 5 aves Capturadas Por clase De pesca El arrastre Solo para ese Recurso Para ese Especio Objetivo Entonces Yo sé Que se están Haciendo Trabajos Para disminuir Eso Pero Estamos Son datos Que son Desde el año Pasado Un año Atrás Y son números Que a mi me parecen Alarmantes Entonces No sé Cuál es la Costura De ustedes Al respecto Porque Yo sé Que el IFOB está Generando Una asesoría Para trabajar Con el tema De la captura Incidental De aves Y de mamíferos Con equipos Especializados Del tema Pero también Hablaban Nosotros Venimos llegando Del Congreso Ciencias del Mar Que se realizó En Valdivia Y hablaban También los mismos Observadores De los problemas De subirse A bordo De las De las Embarcaciones Para poder Realizar esta asesoría Para los observadores Científicos Y para la captura Incidental Entonces Me gustaría También saber Cuál es la Costura De ustedes Al respecto Sí Mira Bueno Lo primero Nosotros nos Alegramos Que estén Los programas Porque la verdad Es que El discurso Es uno Y cuando empiezan A generar Los antecedentes Te encuentras con la realidad Eso que planteas tú Es una empresa Y obviamente No estamos No estamos de acuerdo Con esa empresa Estamos Esa empresa es socia nuestra Y estamos nosotros Tratando de Esforzarlo A que adopte Las prácticas De las otras empresas Porque La empresa que está al lado Y que opera con ellos Tiene Creo que cinco aves En el año Y eso es porque Tú le pones líneas De espantapájaros Y ciertas prácticas De cómo operar Porque ahí No es solo Arrastre Sino que está mezclado Con espinel El espinel Está súper bien Normado Porque esta empresa Va a operar Aguas Antárticas Y le exigen Por ley Operar con los sistemas Antipájaros Y por eso Baja de los miles De aves A cero Prácticamente Cinco aves Es nada Y nosotros Evidentemente Que estamos de acuerdo Que esa es la práctica Y si la empresa No adquiere Prácticas voluntarias Vamos a empujar Que sea obligatoria Porque No tiene ningún sentido Porque además La solución Es súper fácil Las líneas Pantapájaros Valen 100 dólares Y su uso No es tan complejo De usar Para las tripulaciones Que el segundo argumento Que se usa Para no usarla Que los tripulantes Les da lata Porque tienen que Ir a instalarla Y después sacarla En la medida Que la red viene Pero yo creo Que no No hay dos lecturas En eso La solución Es muy fácil Y yo creo Nadie quiere estar Causando ese impacto Sobre todo Si es evitable Así que Eso sería No sé si me queda algo No El tema El descarte De la meluce cola Estamos hablando De la misma empresa Lamentablemente Ahora Eso puede ser Más difícil Porque Era algo Que nosotros No sabíamos Nosotros Las cifras Que manejábamos En general Las que manejaba El resto De la industria Donde el descarte Oscila Entre un Uno Y un Diez por ciento Puede ser Pero Si No, no Si Lo leímos Nosotros también Y nos sorprendimos Igual que tú Estamos enojados Igual que tú Porque las Las otras Empresas Capturan Meluce cola Por lo tanto Esto es un daño Entre las mismas Empresas Ahora Con esa Información Yo creo Que bastaría Solo aplicar La ley Y no lo puede Hacer más Porque La meluce cola Es una especie Que tiene Cuotas individuales Por lo tanto Si él va a descartar Esas cuatro mil toneladas Entre comillas Puede hacerlo Ni un problema Las puede votar Pero va a votar De su cuota ¿Te fijas? Entonces Hoy día no Como hoy día No sabíamos Él votaba Y volvía a sacar Otras cuatro mil Y seguramente Lo hacía Para completarlo Con especies De un tamaño Más comercial De mayor calidad Pero a partir De esa información Yo creo Que se Se va a acabar Solo aplicando La ley Pero nos parece Bien que haya aparecido Porque perjudica A todos los demás Y es una conducta Muy Esperamos que Aislada En la medida Que vayan saliendo Los otros informes Vamos a saber Espérate Está ella Alejandro Y tú ¿Dónde operamos? Ya claro No se consideraría Como un daño Al fondo marino Sin embargo Yo creo que Los otros tipos De fondo marino También son ecosistemas Relevantes Y que siento Que al decir Ya nosotros No operamos En los montes Como mencionaban Y tampoco En los corales Porque no hay Y en los montes Está prohibido Pero sin embargo Creo que es muy importante Es como decir Que no sé Podemos construir O hacer cosas En el desierto Porque acá no hay nada Pero sí Sin embargo Si lo hago en un bosque Va a ser considerado Como un daño Porque yo ahí Estaría como Removiendo algo Para hacer Algo Y como Que entenda No consideran De cierta forma O sea En la presentación O en la perspectiva Que usted plantea Que los otros tipos De fondo marino Sean ecosistemas También valorados O que se puedan estudiar El impacto que tienen Porque muchas veces Quizás simplemente No hay conocimiento Pero sí puede haber Un impacto O una cuota De impacto Distinta Yo Yo estoy de acuerdo Con lo que tú expresas Digamos Que debe haber Algún impacto Pero ahí donde Yo planteo Habría que hacer Hacer los estudios Medir ese impacto Porque la sociedad Todo lo que hacemos Nosotros Desde que respiramos Estamos generando Algún impacto Y aquí en tierra Cuando haces camino Estás poniendo Pavimentos Sobre la tierra Estás matando Los chanchitos de tierra Y las lombrices Que había debajo Y todas las construcciones Que hacemos Yo ponía Los helarados O sea Todo lo que hacemos Genera impacto Pero por algún motivo Decimos Ok Este impacto Estamos dispuestos Falta hacerlo En el caso Que planteas tú Que estamos hablando Falta hacer esa evaluación Desde mi punto de vista No está hecha Quizá ustedes plantean eso Porque ustedes dicen Sí Debería hacerse algo Pero cuál es el nivel De urgencia Que ustedes le ponen Al tema O simplemente Lo dejan pasar Y no hay estudios Y pasa otro año Ah Tampoco tenemos estudios Este año En realidad Están haciendo algo Por implementar Información O generar información Al respecto Para su Política O para su Projeción Eso es más difícil De responder Porque nosotros Sentimos Que la operación Sobre estos fondos De arena y fango Nos generan Un impacto Importante Pero Tendría Yo estoy de acuerdo Tendría que A ver Así como nosotros Dijimos Como está demostrado Que en Arrecife Causa un daño Terrible Nosotros Lo primero que declaramos No se puede operar ahí Y lo segundo Que nosotros decimos Si tú vas a prohibir Una actividad Que va a generar Un impacto Evidente Si tú prohibís La pesca Va a generar Un impacto En un montón De De familias Que hoy día Trabajan de eso Porque no solo Es el industrial El dueño De la empresa Que la tiene más fácil Porque se puede Reorientar a otra cosa Por lo tanto Tú vas a causar Un impacto Cierto A un montón A miles de personas Y a su familia Y tienes que pensarlo Entonces muy bien Y con argumentos Y mostrar cuál es ese impacto Que vas a causar Y si la sociedad Está dispuesta a aceptar Ese impacto No En principio A nosotros Nos parece que la operación En arena y fango No genera impacto O el impacto Es aceptable Porque es bajo Habría que demostrarlo Habría que demostrarlo Seguramente Y por qué la autoridad No lo hace Porque es un estudio Carísimo A lo mejor ahí Alejandro nos puede ayudar Pero tú tendrías En el fondo Que tener un área Donde no se opere En estudio Como control Y operar Durante varios años En las zonas operadas Y medir cuál es La diferencia De epifauna Que está ahí Nosotros Bueno el fondo De investigación pesquera Tiene mucha plata El fondo De investigación pesquera Podría perfectamente hacerlo Los temas de tiempo Por favor Esperar las palabras Y creo que Yo creo que usted Si Nada más queda Gracias por la presentación De muchas cosas Que también Que pasa en el hospital Que también En la investigación En la investigación En Chile en general Pero En el tema De esta Había dos cosas Uno Que hay una publicación Reciente En el programa De construcción Que dice Que estos comités Técnicos Que ayudan De científicos Que ayudan A proporcionar Las cuotas En un 5% Han sido Como Escuchados O las cuotas Que ellos proponen Solamente En un 5% No son las respetadas En un 95% Por fenómenos políticos Sociales Etcétera Que la buena Vamos a aumentar Vamos a respetar Y ese es un comentario Que en realidad O con el que Esa es típica Nos ha servido Mucho En realidad Para mantener La sustentabilidad Los recursos Que tienen Ya han aportado Mal Haciendo Importaciones Y nada O sea Yo Yo Eso perdona Me gustaría Si me la pueden mandar Porque De hecho Me extraña Porque Antes de la ley Si Antes de la ley Si efectivamente Como tú decías Había mucha presión Y Expresada Y manifestada Por distintos grupos De interés Artesanales Industriales Los trabajadores Las alcaldías En fin Todos Y presionaban Y siempre Al alza Y uno de los méritos De esta ley Es que Separó La toma de decisión Respecto a la asesoría científica Y hoy día Lo que recomiendan Los comités científicos Tiene que respetarse Y el gobierno Tiene un margen Solo de Más o menos 20% Por circunstancias Sociales Y la primera medida De los comités Fue bajar Las cuotas De las pesquerías Emersales A la mitad Yo creo que Se les pasó la mano En ninguna parte Del mundo Han bajado Todas las pesquerías A la mitad Al mismo tiempo Pero Pero lo hicieron Y Bueno Eso tiene Otras consecuencias Digamos Pero Pero yo creo que Hoy día La ley les da La facultad La están aplicando ¿Ya? Igual tiene Y perdona Igual tiene otros Problemas de funcionamiento Yo creo que Hay muchas cosas Que hay que hacer Para mejorar Los comités científicos Faltan especialistas Faltan áreas Áreas de interés A incorporar En la investigación Falta que conversen Con los comités de manejo Faltan muchas cosas ¿No hay escuelas? Se están cerrando Lamentablemente Hoy día Se cerró Un comentario Sobre la ley De pesca Sí Sabemos Las consecuencias Que trae Esta norma Que todavía no se cambia Sabemos Que se gestó También En el congreso ¿Cierto? No sé ¿Cuál es tu opinión Sobre Esta ley ¿Sobre la ley de pesca? Sí ¿Otro congreso? No Pero así Cortito Para que por lo menos Que tengan una idea Yo lamento mucho Toda la discusión Que hay en torno Bueno, lo podrá decir Después la Vale Desde nuestro punto de vista Y los dejo solo con eso La ley de pesca Tiene 180 artículos ¿Ya? Hay dos Que son los que están cuestionados Que uno podría discutir Porque son Cómo se asignaron las cuotas Y eso es lo que se alega Que se les regalaron O no En fin Pero del resto de la ley La ley es súper buena ¿Ya? Y la ley Le incorporó Por ejemplo Esto que dices tú Se paró la decisión política Del aspecto científico Y le dio Todas las facultades De los científicos Pero generó Incorporó El enfoque ecosistémico Creó los comités científicos Los comités de manejo Los planes de manejo Los planes de recuperación De las pesquerías El programa de descarte El programa de protección De ecosistemas marinos vulnerables Si uno suma todo eso Del punto de vista De la sustentabilidad De la ley Fue un tremendo aporte ¿Ya? Y en cada uno De esos tópicos Tú lo comparas Como es la legislación A nivel internacional Y es súper buena Pero lamentablemente La gente Lo que lee en las noticias Es lo malo nomás Porque las noticias Destacan lo malo Y con esto termino Porque hay un cura Amigo Que nos está haciendo Una misa Y nos dice Pucha dice Esto es una reunión Súper bonita Porque es una reunión De amistad Donde aquí viene Todo la mente Porque se quieren Pero esto no lo se va a enterar Nadie Porque a nadie le interesa Las noticias buenas Salvo Que uno de ustedes se pare Y me pegue un tiro Porque aparecería El otro día en la prensa Esperó 30 años Para vengarse El rector Y en fin Y eso es verdad Y la ley de pesca A pesar que Muchos hemos dicho Que la ley es buena Que tiene estos elementos Etcétera Etcétera Lo único que se sabe De la ley de pesca Son los dos artículos Cuestionados Y la pelea Que se produce Entre los distintos grupos De interés Y las cosas Que van asociadas a ellos Pero la ley Y no sé si La Vale Va a hablar de eso Pero Ese capítulo Y el aporte A la sustentabilidad Es bastante bueno Que requiere mejoras Yo creo que ya sí Dependiendo Con los cuatro años Que hemos visto El funcionamiento Pero requiere muchas mejoras En la echa a andar ¿Ya? En su implementación Hemos visto que Hay déficit Falta plata en la investigación Falta mayor fiscalización Pero la ley Tiene los elementos Idíanos ¿La última? Es que agrade Somos enclavos del tiempo Ya, somos Agradecemos Agradecemos Por la participación De los lejos De este auz De este Y Riega Gracias por ver el video.